Le llego Bateria, cuartos de final, Rap Style, está picante, la fecha 6, New Era vs Jose Hit Un aplauso Bateria, un aplauso Pero eres mi hermanito, y tu vienes de Golden Kids Y si ponen rap, trapeo, porque yo no soy Kid, yo soy Kid Keo Pero ni tu hermanito te respeta, porque le ganaron el stick, se alinearon los planetas Para mi mano completa, y te juro que lo usaré solo para romperte la jeta Es que a ti no me respetan, pana, porque yo falto el respeto y el respeto se gana Así que hermano, dime que tramas, oye mamacita, tus lágrimas me derramas Tú tienes razón, el respeto se gana, tienes que conseguirlo en la tarde o en la mañana Tú tienes razón, el respeto se gana, pero tú te lo ganas con paquetitos de marihuana Paquetitos de marihuana, habla del respeto, pero nunca has ganas Yo si te aprieto con la pana, porque el flaco está flaco, pero viene con un negrito de gana Vuelve luego, vuelve luego, te digo hermano que aún no estás listo para este juego Te falta el talento y te faltan los huevos, una cosa es respeto, otra cosa es miedo Vuelve luego, vuelve luego camarada, volví como mil veces y la puerta está cerrada Vuelve luego, vuelve luego wannabe, vuelve para el trabajo, no hay trabajo para ti No hay trabajo para ti, pero tú no eres MC, porque te falta el talento y también conocerle street No hay talento para ti, tú me hablas de ese free, la puerta está cerrada y la ventana la rompí Yo no soy un MC, ¿qué te pasa? Yo soy un Dios en hueso, en piel y en grasa Yo no soy un MC, ¿qué te pasa? Si fuera Venezuela, mi ropa es buena grasa Eres un Dios con actitud, pero dime Dios, ¿cuál ha sido hoy tu virtud? Tú puedes decir que eres un Dios ante la multitud, pero eso lo creemos, no, porque solo según tú Tu actitud pongla, ¿qué pasa Dios? Mi virtud fue te creer y me deshonras, me deshonras y me nombras Justamente por eso no pasas de ronda Tú no tienes suerte, tú no tienes suerte Hermano, yo te gano porque tengo fuerte, tú no tienes suerte, tú no eres Dios, yo soy yo Porque con mi voz se rompe hos de fuertes Cállate, mediocre, sabes perfectamente que yo tengo el lingote Y si dije mijón, no te provoques, porque te gané escupiéndote mote Tranquilo hermano, que igual te entiendo, esas palabras yo las estoy comprendiendo Pero hermano, algo que yo no entiendo, ¿por qué te esfuerzas y yo solo estoy fluyendo? ¿Qué vas a entender en la base? No entiendes la tarea porque nunca asiste a clase Tú no entiendes, ni me comprendes mal nacido, sin parar, el incomprendido Mira, como un argentino en el R.A.P., yo no doy las clases porque el tema ya me lo sé Pero tú eres un idiota, sabes que ya te gané, canta sálvame, así como en R.B.D. Tiempo Uno, réplica, dos réplicas y un voto para New Era El concepto es internet, batería de esta réplica Y mano arriba, rap está, internet es la temática, es el concepto Hermano, cuenta internet, tres, dos, uno, tiempo Echao, sabes que soy la amenaza, tú no eres bueno, yo sí soy otra raza Mi internet es de servidores de la NASA, y lo tuyo en Cell, propaganda en la casa Ey hermano, pero las asco, porque juro que hoy día me marco tu arco De tu sangre hago un charco, porque estoy en el internet justamente en el blog del narco Tú no le ganás al Bihai, porque sabes que te falta todo este freestyle Otra vez te mandé un audio con mi freestyle, y creo que te llegaron como 300 gigabytes Oye internet, interespacial, tu estilo no se ve, no es internacional Hablas de internet, carnal, de que te sirve tu megas si no tienes señal De que sirve tu megas si no tienes señal Me hablas del inter, del interespacial Pero tú estás por inter, no eres retrasado mental Esto no es interludio, esto es tu final Cállate mongol, yo tengo buen trabajo, por eso cumplo el rol No tengo internet, no tengo el plan mongol, porque el iPhone 6 me lo saco a un sol Ey, sabes que yo ya te gané, te falta mucho más para hablarme del internet ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi internet es LAN y el tuyo, Lanzalo B Pero tú no tienes internet, Lanzalo B No te conectas, no te di mi USB Así que por favor, tu talento no se ve Tú no eres internet, pese suelo o en su red Pero tú estás loco, lo del UCB ya no sirve porque el internet que daban era poco Yo si te la coloco, sabes que con flow te sofoco Te mando una foto tuya y dices el coco Ay, misil retrasado, hablan de internet con este gil amortiguado Yo te pongo el misil fracasado, internet con raptatruil de teclado ¡Tiempo! Hoy un aplauso, batería Jurado, 3, 2, 1 New Era, 3 votos, un aplauso para José Gil